Hola a todos, bienvenidos a este nuevo portal. Estamos como todos los sábados compartiendo estas hermosas siestas santiagueñas con unos mates. El portal número 8 que venimos produciendo desde el principio de año, ahora en compañía de Anto, por supuesto, y Liana, una compañera nuestra. Hola Liana, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Una compañera nuestra del área de comunicaciones de aquí de la UNCE, que enseguida le vamos a contar qué está haciendo Liana aquí con nosotros mientras tomamos unos mates en nuestra mesa de debate. Vamos a ver primero los adelantos de este portal. En nuestro primer bloque, Liana Chasarretta nos cuenta cómo será la nueva columna de divulgación científica. Argentina investiga como fuente principal de este segmento. En la nota de la semana, la ingeniera Tere Pilán nos visita para comentarnos del mes de la ingeniería en Santiago y el país. Por último, en nuestras clásicas postales santiagueñas, el Conde del Castaño, una aristócrata de Buenos Aires en Icaño, su curiosa historia. Seguimos con este portal, vamos a comenzar presentando a Liana Chasarretta, ella es una compañera nuestra de la Coordinación de Comunicaciones y Medios Audiovisuales y ha venido a presentar una sección que va a presentar varios sábados aquí en este portal que se trata de divulgación científica. Es así, trabajo en el SECOMI, que es el Centro de Comunicación Institucional Interna, integro junto con ustedes, compañeras, la familia de la Dirección de Comunicaciones y Medios Audiovisuales de nuestra universidad. Tengo un espacio de divulgación científica en la radio también, que es parte de este equipo. Es una columna. Exactamente, una columna donde hablamos sobre los trabajos científicos, donde la fuente que más utilizamos es Argentina Investiga, yo soy corresponsal de Argentina Investiga, del portal que es de la Secretaría de Políticas Universitarias, hace siete años. Claro, lo vienes haciendo el trabajo hace bastante tiempo, y vienes capacitando en periodismo científico, en prensa, de cómo divulgar la ciencia, que no es un trabajo fácil. Es así, a través de la UNCE, eso lo debemos decir, de la dirección, uno se puede capacitar y entrar en este mundo maravilloso, que es llegar al laboratorio, sacarle el guardapolvo al científico y contar qué es lo que hacen, cómo quieren llegar a través de su trabajo y solucionar los problemas que tiene la sociedad en general. Argentina Investiga tiene un corresponsal por universidad de todo el país, nos reunimos cada año. Ahora, el 30 de junio, yo voy a estar en Bahía Blanca, donde nos vamos a reunir todos los corresponsales, hacemos un balance sobre los trabajos que se han realizado. Nuestra universidad, con las notas que participa diariamente, mensualmente, a través de nuestros científicos, ocupa un lugar muy importante dentro de Argentina Investiga. La última nota del doctor Rivero está como destacada dentro del portal. Y bueno, la idea es llegar a todos nuestros oyentes, a toda nuestra comunidad, a través de trabajos que se realizan, que se publican dentro del portal de Argentina Investiga, y también entrar y conocer ese mágico mundo de la ciencia. Como decía Louis Pasteur, que es un físico y microbiólogo francés, que en algún momento vamos a hablar sobre él, las ciencias aplicadas no existen, solo existen las aplicaciones de la ciencia. Y a eso queremos llegar. Hermosa frase, Liana. Y en tu rol de comunicadora de las ciencias, digamos, sabemos que has estado en presencia de, digamos, conversando y dialogando, entrevistando muchos investigadores de distintas universidades, además de los de la UNCE. Entonces, ¿tienes algún tipo de anécdota o alguna investigación que te haya llamado la atención a vos y que, bueno, has tenido la oportunidad de comunicarla a través de un informe o de justamente esto que comentabas a través del portal de Argentina Investiga? Bueno, o sea, todos los trabajos que realizan los científicos en todas las áreas, sea las ciencias médicas, las ciencias naturales, físicas, es muy interesante conocer cómo llega a este trabajo. El último que hemos realizado en la radio ha tratado sobre el cannabis medicinal. Es un tema polémico que en el fórum han tratado sobre este tema el sábado pasado. Hemos dialogado con el doctor Morante, que está trabajando en la Universidad Nacional de La Plata. Y es muy interesante ver lo que a través de este aceite que se obtiene del cannabis, cómo se atenúa el dolor, sobre todo en los niños que tienen epilepsia refractaria y les hace llevar una vida más normal a todas las familias, sobre todo que son los padres los que más lo sufren. Bueno, me imagino una satisfacción para vos en este caso de transmitir los avances de la ciencia de las universidades a la comunidad. Sí, en mis formaciones soy profesora en Química para la Enseñanza de Medio Superior, egresada de esta universidad, de la Facultad de Agronomía y Argoindustrias. Y el trabajar con comunicadores sociales a mí me ha permitido conocer, porque para mí este mundo de la divulgación y la comunicación, gracias a ustedes y a muchos compañeros que tenemos dentro de la dirección, aprender sobre cómo divulgar, cómo llegar a través de la comunicación. Vengo de las ciencias duras, mal dicho, porque no son ciencias duras, pero se las conoce así y esto me ha permitido aflojar, digamos, toda esta parte de los científicos y sacarlos y decirles, bueno, este es un espacio que ustedes tienen y también lo vamos a tener aquí seguro para que ustedes hagan conocer su trabajo. Diana, a mí me gustaría, antes de terminar, porque ya estamos cerrando, que me cuentes tu experiencia acerca del trabajo transversal que estamos realizando aquí en la Coordinación de Comunicaciones, porque vos empiezas con esta divulgación científica en la prensa gráfica, digamos, y ahora te has inclinado, estás haciendo la versión gráfica a versión radial con la columna de la radio y ahora lo vas a hacer para la televisión. ¿Cómo ha sido tu experiencia de trabajar transversalmente, que es, digamos, la idea que tenemos aquí en la universidad? Bueno, yo ingreso aquí en la universidad un 14 de junio, que coincide con mi cumpleaños. Y con la fecha de grabación de este programa, justamente. Así que, bueno, muchas gracias por los saludos, por todo. Bueno, arrancar hoy también tiene un significado muy especial. Entro al CECOMI, empiezo a conocer este, como decía, repito nuevamente, este mágico mundo de la comunicación. Me empiezo a interesar, sobre todo, sobre el trabajo de los científicos, ver cómo podía unir, digamos, estos dos amores que tengo, que son la química, que es una de mis pasiones, y la comunicación. Entonces, a través de la divulgación, llego al portal Argentina Investiga, después me proponen esto en la radio, también en el portal UNSE Investiga, que tenemos dentro de nuestra página, donde también hacemos difusión de la ciencia. Y me permite llegar a los científicos, conocerlos, hablarles, y hacer conocer esta transversalidad, lo que vos decías, Anto, en la que trabajamos nosotros, que somos un equipo que está integrado por el canal, el CECOMI, la radio, bueno, la editorial, la parte gráfica, y la parte digital, dentro de nuestra dirección, que nos permite trabajar como equipo, donde todos colaboramos, y donde hoy estamos aquí, integrando. Y te tienes que ir adaptando a los formatos también, a aparecer en cámara, a hablar frente a un micrófono, escribir. No es fácil. Son mundos diferentes. Esto de estar frente a cámara, la verdad que incomoda un poco. Intimida. Exactamente, exacto. Esa es la palabra, Anto. Intimida. Pero bueno, vamos a ver, esperemos que sea con éxito, espero poder colaborar con ustedes. Y te vamos a seguir intimidando. Seguramente. Bueno, ¿nos vamos despidiendo? Nos vamos despidiendo de Liana. Muchos medios, entonces, para escucharla, para verla, y para leerla. Vamos a, recuerda que estás en la página web, en radio, y próximamente aquí en el Portal Luce, vamos a estar encantadas de tenerte aquí para que nos cuentes los avances de la ciencia. Muchas gracias. Gracias. Nosotros nos vamos a un corte y enseguida vamos a volver a retomar este portal con la nota de la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!